Soy Gabriela Cerruti, candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Junto a Carlos Heller y Martín Sabatella, trabajamos hace años por una ciudad y un país más justos. Por eso es muy importante que Daniel Filmus sea el jefe de gobierno de la ciudad. El gran desafío que tiene Buenos Aires es conjugar el crecimiento económico con una mayor igualdad social. Para que la ciudad crezca y se desarrolle con todos los barrios avanzando juntos, acompañando el presente histórico que vive la Argentina. Es tiempo de sumar. Sumemos a Buenos Aires más justicia, más seguridad democrática, más participación ciudadana. Sumemos a Buenos Aires honestidad. Sumemos a Buenos Aires un gobierno que se ocupe de lo importante, no solamente de lo visible. Sumemos para construir una Buenos Aires para todos y para todas.